Muy buenas chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo Esto os traigo el tercer episodio de la serie Jugando a Sniper contra todos O contra todos a Sniper, como lo queréis llamar Y vamos allá, vamos a seguir con la USR otra vez Y bueno No sé yo si llacarme Primero a la secundaria en este mapa Porque los respawns están muy muy locos Entonces, el primero Te matan o matas Es horroroso Vale, hemos matado Vale, vale, vale Por aquí Vale, bueno, bueno, bueno Esto no me lo creo ni yo, eh Y viene otro por aquí Vamos a ver si Uff, que suerte, chicos Vamos ahí No, fallo Bueno, vamos a tirar el Satcom Hay una ahí, me da cuenta Y me matan, oye Han destruido su Satcom Por aquí Este lo voy a matar con este porque Está muy loco Vamos a intentar Meternos en la zona del medio Madre mía, ¿dónde estaba, eh? O sea Es impresionante lo de la gente Este Vamos a ir de aquí Porque es que Ya me están viniendo todos Oh ¡Chico! Que te la has tragado enterita No, no, no Aquí va a venir gente Fija Vamos a pillar Esta zona Mira, mira, ha salido uno Oh Mira por aquí Ahora ha metido por aquí abajo Puede ser Venga Vamos a tirar esto Y le jode el Satcom Que ha tirado Llevo siempre la racha Yo digo por eso Porque Aquí se saca mucho Satcom Y con uno vale Mierda, no te vas a dejar otra Y me hace la Es eso de ahí arriba Chaval, chaval Este mapa es frenético, eh Mira, mira, mira el perro Mira Va Vamos allá Aquí tenemos al camperete Arriba hay otro Me he dado cuenta No, tío No me seas así De ir apuntando con un arma No Vamos a tirar esto Aunque me lo quiten Pero vamos a tirar Por lo menos Venga, píllalo Mira lo que pasa por aquí Se lo lleva Aquí hay otro Mírale 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 Si es que son esquineros Marranos, tío ¡Ey! ¡No! Mira, me voy con esto, tío Tío, te la llevas puesta Tú también Me ha gustado Todo eso Esto por aquí No puede ser Tío, te veo la cabeza Tío, te veo la cabeza cabrón Dios El SMI no se la ha comido nadie Todavía me parece No No Que me jode cuando vienen dos Porque es muy poco probable Que le mates Han destruido su SMI Mírale, mírale Mírale Ya sé que he utilizado yo el arma antes Pero bueno Excepciones Están por aquí Estoy yendo Bueno, 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 bueno Tío, me ven muchísimo antes No sé si os dais cuenta Pero es que Qué bien, tío, campero A saber por dónde vendrá A ver si te lo comen Ah, pues no Te voy a matar el arma ¡No! ¡Ah! Me la han jugado Vale, otro por aquí ¿Cuánto le damos? Vamos, 28 Nos faltan dos Vamos allá Vamos allá Vamos allá Que se ha sacado un Oracle No quiero que me ganen la partida Es una cabeza, tío Y eso de allí también es una cabeza Tío, me estoy volviendo loco Vale, por fin Joder Chaval Bueno, pues un 30-12 Yo creo que está bastante bien Hemos tenido ahí unos varios Quicks Bastante buenos Nada más Si queréis más esta serie Pues nada más Lo tenéis que poner en comentarios Yo seguiré Si me queréis Pues con el león O cualquier otro arma Pues me lo ponéis en comentarios Como ya dije la otra vez Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!